Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy andamos por aquí trabajando un ratito y es por eso que traemos la camisa sucia. Pero bueno, ese no es el caso. Nada más para aclararlo, andamos trabajando un ratito. Desde hace ya más o menos como unos 7 o casi 8 años que me dedico también a crear contenido, entre otras cosas, aparte de mi trabajo principal, que es la herrería y la soldadura. He creado contenido de varias cosas, de varios nichos, de varias temáticas y pues durante esos casi 8 años he tenido éxitos, he tenido fracasos, he tenido desánimo de muchas veces ya no intentar cosas porque en internet, en las redes sociales, pues así es. Nada es seguro, no hay nada garantizado, pero también se puede obtener mucho éxito, se puede obtener mucho beneficio y pues como yo veo, en especial a muchas mujeres que hacen videos en Facebook, en YouTube, pero principalmente voy a enfocarme a Facebook. Tengo más de casi 8 años, como ya lo dije, y sé exactamente de lo que les estoy hablando. Desde hace más o menos como unos 5 años me dedico a crear contenido también en Facebook, en diferentes tipos de temáticas, de nichos, tengo varias páginas ya monetizadas desde hace mucho tiempo, así es que sé exactamente de lo que estoy hablando. Y pues les voy a compartir un poquito de muchos, muchos de los errores que veo que están cometiendo, sobre todo más las mujeres, en este caso, cuando están empezando a hacer videos en Facebook con su página. Y pues tienen la meta también de llegar a monetizar, tienen la expectativa, tienen el objetivo por ahí de conseguir pues ingresos extras, de crearse un trabajo propio con más comodidad en su casa, ya que muchas veces pues ser madres y buscarse un trabajo digamos común y corriente, pues es complicado. Entonces siempre da mucha más comodidad buscarse un trabajo que se adapte a sus necesidades y pues las redes sociales como Facebook pues es una buena opción y este veo que muchas mujeres lo intentan, lo hacen, empiezan su página, empiezan a crear contenido, empiezan a publicar videos, empiezan a publicar Reels, o sea videos cortos en su página de Facebook, empiezan a publicar Reels, videos, etcétera, etcétera. Contenido de toda clase para lograr alcanzar el objetivo. En este caso actualmente Facebook está pidiendo un requisito de 5 mil seguidores. Anteriormente pedía 10 mil seguidores que pues eran bastantes, era un número muy alto y un poquito, un poco más complicado de alcanzar 10 mil seguidores, pero siempre que subes contenido, bueno pues aunque fueran 20 mil seguidores como requisito para poder monetizar tu página, pues no habría ningún problema siempre y cuando el contenido sea. Bueno, y pues en este caso pide 5 mil seguidores actualmente, otro de los requisitos que pide son ciertas horas o ciertos minutos de reproducción de tus videos, cuando tú subes cada uno de tus videos y la gente los reproduce por cierto tiempo, ese cierto tiempo se va acumulando de cada uno de los videos que ve la gente y entonces tú tienes que alcanzar ciertos minutos de reproducción para llenar el otro requisito. Otro requisito tiene que ver con las políticas de monetización, tienes que evitar que tu página se empiece a ensuciar, tienes que evitar que tu página empiece a hacer malas prácticas, tienes que evitar decir cosas incorrectas, esto es en Facebook, en YouTube la verdad es que hay muchísimas cosas que no te piden, no son tan delicados, YouTube se enfoca nada más a que llenes ciertos requisitos y una vez que los llenas no hay ningún problema, pero en Facebook se piden muchas cosas y aparte de los requisitos que hay que llenar hay que andar con muchísimo, muchísimo cuidado porque son muy delicados en ciertas prácticas que no son correctas y que Facebook no te va a decir, no te va a decir, mira cometiste esta práctica, corrígete, no te va a avisar, nada más te da a que tú analices, a que tú leas las políticas que ellos tienen, te da su reglamento, tú lo tienes que interpretar y pues ya con eso tú tienes que ir con mucho cuidado. Menciono esto porque muchas mujeres están creando contenido, empiezan sus páginas después de mucho tiempo, llenan los requisitos y aparentemente ya tienen todos los requisitos, pero no les envían la invitación, no se les activa la opción de poder mandar su página a revisión, de poder solicitar la monetización de su página, aunque muchas veces son páginas que tienen muchísimos seguidores, he visto páginas que tienen 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, 40 mil, 50 mil, hasta más de 100 mil seguidores y nunca pueden llegar a monetizar sus páginas, incluso hay páginas que ya estando monetizadas con muchos seguidores, no tienen ingresos suficientes y muchas veces dicen, pues esto no vale la pena. ¿A qué viene todo esto? A que están cometiendo muchos, muchos errores, los cuales Facebook, vuelvo a repetir, no les va a avisar, no les va a decir, tú estás cometiendo estos errores, nunca les va a avisar. Ustedes tienen que interpretar de acuerdo a las políticas de Facebook, qué es exactamente las prácticas que están haciendo. Muchas prácticas tienen que ver con lo que dicen, muchas prácticas tienen que ver también con lo que escriben, tanto en el título, como si van y se meten a otras páginas a comentar, como si ustedes muestran ciertas cosas incorrectas. Voy a poner un ejemplo, muchas mujeres cuando empiezan sus páginas muestran bebés, muestran niños pequeñitos, dicen cosas para incitar a la comunidad a que haga algo para que su página tenga mayor rendimiento, mayores vistas, etcétera, etcétera. En YouTube lo puedes decir, no hay problema, no hay tanto problema, pero acá no. Y hay una razón por la cual acá en Facebook no. Acá mucho de lo que se encarga de manejar el sistema son bots, robots o como quieran llamarle, pero son ellos. Entonces como todo es más automatizado ya, pues los bots muchas veces cometen muchos errores, otras veces pues con justa razón te van a detener la monetización o nunca te van a monetizar tu página porque estás diciendo cosas incorrectas, estás incitando a la comunidad a hacer cosas que no son correctas, estás estendiendo prácticas y pues te voy a estar subiendo más contenido de este tipo para que ustedes, pues quienes empiezan en esto puedan tener éxito. Yo he logrado alcanzar cierto éxito, me ha ayudado bastante, he llegado a obtener buenos ingresos como un segundo trabajo y la verdad es que sí, sí conviene mucho, pero también hay que meterle mucho trabajo y sobre todo como de lo que estoy hablando, hay que evitar cometer muchos errores, muchos, muchos errores. Muchas veces cuando yo me meto a las páginas ahí a ver los comentarios, veo a las personas que están tratando de monetizar sus páginas pero no logran hacerlo, no logran hacerlo por simples y pequeñas prácticas incorrectas que parecieran muy inocentes pero que la verdad en Facebook son muy penalizadas. Lo peor de esto es que Facebook no te lo va a decir ni te va a notificar específicamente nada de eso, solamente te castiga evitando monetizar tu página. Así es que, pues cualquier pregunta, duda, sugerencia en los comentarios y vamos a estar hablando más específicamente acerca de este tipo de cosas para los que se interesan y los que están empezando a monetizar en Facebook o quieren hacerlo. Nos vemos en otro próximo video con este mismo tema.